¿Saben qué es Gigante? Gigante es el talento de los Mini-Width. Gigante es el amor que les tiene dolores. Y Gigante es todo lo que traen estos nuevos episodios. Mucha música, bailes, grandes invitados y tus mejores amigos. Los pequeñines ahora son... ¡Giga-Width! Desde el rock, Mini-Width Power Rockers. Este mes, en Discovery Kids.